Una descarga de energía nunca antes que hubo Después de 15 años Diferentes comodos, emisiones y sentimientos En millones de corazones por todo el mundo Por fin se lo cuente En un instante romperemos juntos todo tipo de fronteiras Será una explosión de amor que retumbará por todo el universo Hasta la eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!